Hoy no fue un buen día, pero mañana será mejor Solo dejo que termine este día, más no mis alegrías, que puede ser peor Solo espero que todo mejore, y que ya nada más empeore Es difícil lo que vivo, pero trato de mantenerme yo positivo Altos y bajos en el trabajo, busco la manera de estar bien y salir de abajo If you have a bad day, you should have to stay La vida es muy bella, disfrútala y gózala Sé feliz, es hora de reír, problemas vendrán, pero se van a ir Sé feliz, es hora de reír, tiempo de disfrutar, preocúpate por mí Sé feliz, es hora de reír, tiempo de disfrutar, preocúpate por mí Wake up in the morning, and good bites from me Smokers always rolling, to repair the weed My mommy in the kitchen, cooking eggs with beef My grandpa in the living room, watching TV No te compliques los momentos malos, solo son pasajeros Son pruebas que te dan la vida para hacerte un guerrero Evita ser esa persona que a los problemas cae primero Lucha, no te caigas nunca, vive con esmeros If you have a bad day, you should have to stay La vida es muy bella, disfrútala y gózala Sé feliz, es hora de reír, problemas vendrán, pero se van a ir Sé feliz, es hora de reír, tiempo de disfrutar, preocúpate por mí Sé feliz, es hora de reír, tiempo de disfrutar, preocúpate por mí Hoy yo me siento mejor Tú ya sabes cómo soy Existen haters, pero ya los tengo Acostumbrados a hablar de mí No hay crítica que me haga sentir mal Buen día, lo que acaba de pasar Hago de las mías, pero sin ser tan malía No necesito amuletos, siempre ando con argueto No soy un arquitecto, pero te monto una rola Y soy un magneto, atraigo el metal de todas las ladies A todas las siento A todas las siento A todas las siento Y soy un magneto, atraigo el metal de todas las ladies A todas las siento A todas las siento Sé feliz, es hora de reír, problemas vendrán, pero se van a ir Sé feliz, es hora de reír, tiempo de disfrutar, preocúpate por mí Es hora de reír, es hora de reír, tiempo de disfrutar, preocúpate por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!